El presidente Faustino Félix Chávez tomó protesta a Armida Marielo López García, Trinidad Sánchez Lara, Fernando Sandoval, Rubén Bojorquez y Miguel Ángel Félix, como comisarios de Cocorid, Pueblo Yaqui, Marte R. Gómez, Esperanza y Providencia, respectivamente, los exhortó a trabajar con responsabilidad en favor de los ciudadanos y les ofreció su respaldo irrestricto en beneficio del área rural de Cajeme. El cargo que este honorable ayuntamiento de Cajeme les ha conferido en esta ocasión es, sin duda, uno de los más importantes que hay en el organigrama municipal. La responsabilidad de ustedes, tanto los comisarios como los delegados, son las mismas responsabilidades que recaen sobre mi persona como presidente municipal. Nosotros debemos de velar siempre por el bien y la prosperidad de los habitantes de la circunscripción que a nosotros nos toca administrar. En la misma ceremonia también rindieron protesta correspondiente a los 34 delegados municipales. Faustino Félix Chávez aseguró que de manera constante se estará visitando cada una de las comisarías y delegaciones con la responsabilidad y el compromiso de que Cajeme vuelva a brillar y que haya oportunidades para todos. Con edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.